La Paz de Dios Hola a todos con ustedes, hermanos. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes en el día que estamos celebrando a San Matías Apóstol, el Evangelio de este día. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así le he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Le he hablado de esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo hace lo que hace su Señor. A ustedes les llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien le he elegido y le he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Esto le mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en el día de hoy estamos celebrando a San Matías Apóstol y el Señor hoy nos sigue insistiendo para que sigamos con la prudencia, con la oración. Oración y precaución. Y en el día de hoy, pues, queremos compartir con ustedes siete pasos para ser un buen cristiano o un buen apóstol. Siete pasos para ser un buen cristiano o un buen apóstol. Lo primero es ser un apóstol. ¿Qué significa ser apóstol? Ser apóstol es ser un testigo de Jesús. Vivir experiencia de encuentro, de intimidad, encuentro con Jesús. Es fundamental la experiencia con Jesús, estar con Él. Si no hemos vivido experiencia con Él, es importante que nos abramos, que nos dispongamos a vivir experiencia con Él. Porque al final, en los momentos difíciles, nos mantiene de pie tales encuentros de intimidad con Él. Segundo paso. Sabernos amados por Él. Lo más hermoso que podemos experimentar en la vida es sentirnos, sabernos amados por Jesús. Les puedo decir de manera personal que es lo mejor que me ha pasado, saberme amado por Jesús. Me siento amado, me siento querido, me siento mimado por Jesús. Me experimento amado por Él. Es maravilloso, es glorioso, es comenzar a vivir la gloria aquí en la tierra. ¿Qué haremos en el cielo? Vivir la plenitud de sabernos y experimentarnos amado por Jesús. El tercer paso, para ser un buen cristiano, es sabernos elegidos por Él. No somos una casualidad. Somos elegidos por Él en la vida natural, pero también en la vida sobrenatural, de la gracia, de la misión. Sabernos elegidos por Él. El cuarto paso es permanecer en el amor. Es el gran desafío, de hecho, es permanecer y perseverar en el amor. Cualquiera entra, mis hermanos, a la vida cristiana y vive una experiencia de amor, pero el llamado, la gracia profunda, está en permanecer y perseverar en Él. El quinto paso para ser un buen cristiano, un buen apóstol, es saber la condición fundamental de ser un amigo de Jesús. Y lo primero es que no somos siervos, sino que somos amigos. Pero la condición para ser un amigo de Jesús es hacer lo que Él nos manda. ¿Qué nos manda? Amar. ¿Qué nos manda? Guardar la palabra, que es vivirla. Y que esto se pueda evidenciar en amar a los hermanos. El paso número seis para ser un buen cristiano es sabernos destinados para dar fruto. Somos apóstoles y no es solo decir soy un apóstol, soy un testigo, soy un cristiano y punto, sino que eso queda evidenciado en los frutos que damos como cristiano, de calidad y de permanencia. Y para lograr eso hay que permanecer en Jesús. Por último, el último paso es vivir el mandato del amor. Que somos discípulos, la mejor evidencia es el amor. Que el amor que digo, que le tengo a Jesús, se demuestre en el amor a los hermanos. De ahí, dice Jesús, le doy el mandamiento de amarse unos a los otros. Señor, en este día que celebramos la fiesta de San Matías, apóstol, te pedimos la gracia de sabernos, experimentarnos, amados por ti, elegidos por ti. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que nos juntemos hoy a las ocho de la mañana en las laudes y a las ocho de la noche en la Santa Eucaristía. Recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Hoy eres el corazón de su corazón, eres el consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre, hoy eres mi madre, hoy eres mi madre, y bajo tu manto quiere estar.